Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del canal, mi nombre es Willy, soy de Costa Rica y les quiero contar que aquí nosotros también estamos locos por los Funkos. Si te gusta, pues todo lo que tenga que ver con el mundo Funko Pop y pues siempre estás pendiente de lo que pasa en este mundo, te invito a suscribirte al canal, a darle like a este canal también, ir corriendo a la descripción de este video, donde hasta pueden encontrar fotos y videos de los Funkos que a lo largo de los videos que hemos hecho en el canal, hemos estado posteando. Así que gente, el video de hoy pues es un video bastante chiva, ¿verdad? Tenemos unos unboxings y atrás de eso, también tenemos tres mystery boxes, los cuales no sabemos que vienen, ¿verdad? Y que esperamos que tal vez pueda ser que venga un real por ahí, pero antes de eso vamos a hablar un poco de las noticias del mundo Funko Pop. Y gente, es que tenemos rato de no hablar un poco de las noticias Funko Pop y es por eso que hoy tal vez vamos a dedicar una parte de este video para actualizarnos un poco. Y es que pudimos ver que se lanzó, exclusivo de la tienda Target, los Funko Pops Black Lighting, ¿verdad? Que es una línea que viene a ser un poco diferente a todo lo que hemos visto en el mundo Funko Pop. Son Funko Pops que, bueno, primero que nada voy a poner por acá, como ustedes pueden ver, tenemos al Cap, tenemos a Thor, tenemos a Doctor Strange y tenemos a Iron Man. Esos Funko Pop pues me tienen a mí un poco dudoso de si me gustan o no y pues creo que son Funko Pops que voy a tener que esperar de tener en mi mano para, de verdad, saber si estos me gustan. Aparte de eso, vamos a tener una box, ¿verdad? que va a incluir de esta misma línea, ¿verdad? de las que estamos hablando. Vamos a tener una box de Spider-Man en la que viene el Funko Black Lighting y también una camisa. Gente, además pudimos ver que ya podemos reservar un Comic Momin que va a hacer su debut en la Virtual San Diego Comic Con próximamente, ¿verdad? Y que va a estar limitado a solamente 30.000 piezas y es ese que tenemos por acá que es Red Hood contra Deathstroke. Un Funko que ha dado mucho que hablar porque la verdad es que está muy bien hecho. Y bueno gente, como todos sabemos, Funko ha ido transformando un poco, ¿verdad? Todo lo que es el mundo Funko Pop y nos ha estado presentando diferentes cosas, ¿verdad? Que podemos encontrar sobre ellos. Y es que en esta vez, y no sé si se acuerdan que nosotros en un video pudimos abrir una Funko Sodas de Batman, ¿verdad? La cual yo estaba esperanzado que llegara un Chase, pero al final no lo fue así. Y es que Funko Pop pone nuevamente a nuestra disposición las Funko Sodas y esta vez se lanza cuatro que parece ser muy prometedoras. Y es que la primera que vamos a ver es esta del Joker, la cual va a estar limitada a 20.000 piezas. Y va a venir el Joker ya sea en su forma normal, que es con ese traje morado, o su forma Chase, que es como un black suit, ¿verdad? Que es ese traje negro que él tiene acá. Gente, es que también ya podemos reservar la Funko Sodas de Demon de la banda Kiss, el cual pues también viene en su forma normal. Lo vas a poder encontrar en su forma Chase, la cual va a brillar en la oscuridad y va a estar limitada a 12.500 piezas solamente. Y para todos los amantes de las Tortugas Ninja, también tenemos una Funko Sodas de Leonardo, uno de los personajes más aclamados por la gente, ¿verdad? De estos cuatro personajes. Y bueno, igual que el de la banda Kiss, va a venir en su forma normal, ¿verdad? Que lo pueden ver, va a venir en su forma normal y en su forma Chase, la cual también va a brillar en la oscuridad y solamente vamos a tener 12.500 piezas. Y la última Funko Sodas que vamos a poder reservar es la de Chili Willi, la cual pues viene también en una forma normal y también viene en su forma Chase. Y que si ustedes pueden recordar, en algún momento Funko también lanzó un exclusivo de la Funko Shop, haciendo referencia más o menos a esta misma presentación Chase. Así que es un Funko pues que me gusta bastante y que tal vez, que tal vez, lo podamos tener acá un día en el canal y podamos hacer el unboxing de él. Siguiendo con más gente, este año se celebra el 80 aniversario de uno de los personajes de la Looney Tunes, que es aclamado y reconocido por todos nosotros. Por supuesto que Bugs Bunny. Es por eso que Funko no se queda atrás y se une a esta celebración y nos va a presentar algunas variaciones del personaje, de sus apariencias en la caricatura. Por eso que aquí como pueden ver un poquito, ¿verdad? De esas figuras, las cuales vamos a estar analizando pues poco a poco. Como pueden ver en esta imagen, vamos a tener una presentación de Bugs Bunny vestido de Superman exclusivo de la FIE. Y además vamos a tener una figura Funko Pop de Bugs Bunny vestido de Rey, inclusive con su corona y su centro en la mano, exclusivo de la tienda Target. Van a venir dos Funko Pops más de Bugs Bunny, que parece ser que no son exclusivos, sino que van a ser pues de venta en general. Y pues una es, aquí ustedes pueden ver la imagen, una es que está vestido como de los trabajadores, de las personas que trabajan en los turnos ferias. Y además de un atuendo que yo creo que es como que muy reconocido y que todos nos acordamos de ese episodio, ¿verdad? Que es Bugs Bunny vestido como de una bailarina y con esta cesta de frutas en su cabeza que creo que está muy bonita también. Y definitivamente y por supuesto que Funko Pop no se va a quedar atrás sacando una exclusiva de la Funko Shop. Y como pueden ver vamos a tener esta figura de Bugs Bunny, pues no sé si todavía me llama muchísimo la atención, si me gusta un montón. Pero definitivamente al ser un 80 aniversario de un personaje tan, pues tan emblemático, ¿verdad? De los Looney Tunes, creo que va a ser una figura bastante perseguida y que va a ser difícil de conseguir. Así que aquí tenemos este Bugs Bunny, 80 aniversario exclusivo de la Funko Shop, que muy posiblemente vamos a tener toda la posibilidad de conseguirlo. Va a ser un reto, pues esperemos que lo podamos lograr. Y ya para ir combinando con lo que son las noticias del mundo Funko Pop, vamos a hablar que, bueno, muy pronto ya vamos a tener disponible la venta en la tienda Hot Topic, el Funko Pop de Champa, ¿verdad? Flop. Acuérdense que el flop significa que es como de peluchito, ¿verdad? Que se va a sentir en la superficie del Funko Pop muy pronto. Además, vamos a hablar de las dos exclusivas que tuvimos la semana pasada en la Funko Shop. La primera de ellas fue el Skeletor de 10 pulgadas, el cual, pues, hay que ver cómo se comporta en el mercado, ¿verdad? Recordemos que las figuras de Skeletor de Masters of the Universe son figuras bastante caras, ¿verdad? Las regulares que ya existen. Y aparte de eso, el viernes tuvimos un Funko bastante tierno, ¿verdad? Y bastante vistoso. Un Funko Ride, ¿verdad? Que, pues, estuvo bastante bien. Estuve leyendo que ya está sold out, ¿verdad? Que ya se vendieron todos, por lo que muy posiblemente su precio va a incrementar. Así que toda la gente que lo pudo conseguir, pues, muy bien. Y bueno, gente, ya hay el iPad por allá para poder, este, ahora sí, comenzar con una de las partes que todos estamos esperando. Y es que definitivamente son muchas noticias y muchos, muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Así que, pues, ese material de pollo definitivamente sirve bastante. Y es que les cuento que tengo, vamos a ver, tres paquetes, ¿verdad? Que me llegaron durante la semana. Y aparte de eso, uno más, una extra, ¿verdad? Son tres que ya sé más o menos qué es lo que viene ahí. Pero viene uno más, en el que vienen tres Funko Pop, que son de una Mystery Box. O sea, vamos a abrir tres Funko Pops. Vamos a abrir tres cajas donde viene un Funko Pop, que es Mystery. No sabemos qué es y tenemos la posibilidad de tener un Chase o un exclusivo o un Grial en esas Mystery Box. Y así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, gente, vamos a comenzar con este Funko Pop que está por acá, con esta caja. Y es que es exclusivo de la tienda Amazon y yo, por supuesto, sé cuál es. Pero, sin embargo, es un Funko que vamos a tener que mencionar algunos aspectos importantes. Porque, bueno, para primero se los voy a enseñar a ustedes. Tenemos aquí el Funko Pop exclusivo de Amazon. de el Mandalorian. Y es que este Funko Pop, voy a tirar esa caja por ahí con su compra, muchachos y muchachas. Este Funko Pop, pues, es un Funko Pop cromado, ¿verdad? Se lo voy a poner aquí para que ustedes puedan observarlo un poco mejor. Exclusivo de la tienda Amazon. Y, pues, gente, un aspecto rápido y curioso. Es que en el 2019 parece ser que se lanzaron algunas primeras ediciones de el Funko Pop cromado de Mandalorian. En el cual, pues, traía no solamente la parte del casco cromado, sino que las demás partes del uniforme, ¿verdad? El traje del Mandalorian viene también cromado. Por lo cual, ahora nosotros pensábamos, ¿verdad? Y yo estaba entre las personas que creía que este Funko Pop iba a ser igual. Este cromado que trae es el Mandalorian de Amazon, pues, más que nada se ve en el casco. Pero la edición exclusiva, la cual voy a poner por acá, ustedes van a ver que tiene otras partes de la armadura cromada. Por lo cual, mucha gente que tiene esa edición, esa special edition, ¿verdad? De ese Mandalorian, pues, ahora, pues, tienen como un gran en sus manos. Ya que fue un Funko Pop que fue vendido muy random a diferentes tiendas y muy pocas personas lo consiguieron. Inclusive, ahora lo podemos conseguir hasta, inclusive, en 400 o 500 dólares en eBay. Y, bueno, gente, viene el segundo paquete. Otro de los paquetes que yo sé que es lo que viene acá, como ustedes pueden ver, viene de lo que es la tienda Amazon. Es una caja, una Collector Corpse, que yo sé que ustedes saben cuál es. Pues, que a mí me tiene definitivamente un poco intrigado de si me va a gustar lo que voy a ver. Así que, definitivamente, lo vamos a sacar. Y es que ustedes se me preguntarán dónde tengo la mesa con la que siempre salieron los videos anteriores, gente. Y es que, si ustedes pudieran ver esa mesa, la tengo con un Lego inmenso que no he podido terminar porque lo estoy armando, ¿verdad? Y, pues, esa mesa me queda perfecto para eso y también me queda perfecto para los unboxings, ¿verdad? Así que, en este momento, pues, vamos a intentar abrirlo rápidamente para que ustedes puedan ver lo que viene aquí. Así que, ya sé que va a ser tal vez un poco incómodo, pero lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible para que ustedes puedan ver lo que viene en esta caja, ¿verdad? Y, este, pues, bueno, la Cutter definitivamente juega un papel sumamente importante en estos paquetes porque nos permite a nosotros, pues, abrir un poco más rápido y no jalarnos alguna torta. Así que, con permiso, vamos a poner esto por acá. Y ahora sí, como les decía, tenemos la Marvel Collector Corps. Creo que esta es la de mes de... en mayo, creo, de abril. Bueno, alguno de esos dos meses, ¿verdad? La Marvel Collector Corps de Black Widow, cuya película todavía no ha salido, ¿verdad? No hemos podido ver. Y, pues, los fungos que vienen acá son dos fungos que... que... Bueno, todavía, como no hemos visto la película, no sé si me irán a gustar del todo. Así que, bueno, vamos a romper este... este poquito de cinta que le pone aquí, como de seguridad. Y vamos a irlo poniendo acá. Y vamos a ir viendo... Bueno, voy a acercarlo para que ustedes puedan ver la... la caja, ¿verdad? De... de Black Widow. Que está muy bonita. Estas cajas, por lo general, son... son bonitas. Al final, yo casi no... casi no me las dejo, ¿verdad? Es que quitan muchísimo espacio. Y, pues, ahora sí, vamos a ponerla acá y vamos a ir sacando una por una las cosas que vienen acá en el orden que viene. Y, bueno... Ok. Podemos ver que tenemos por acá una cosa que me gusta muchísimo y que creo que cuando ya vi... recordemos que en Facebook siempre hacen spoiler de lo que vienen en estas cajas. Pues viene un pin. El cual, pues, eso sí me gusta mucho ya que tengo varios cole... varias... varios Funko... varios pines de Funko Pop, ¿verdad? Y, pues, este viene a sumarse a mi colección que lo voy a sacar para que ustedes lo puedan ver. Pues, está... está bonito. Me imagino que cuando veamos la película pues va a tener un valor, pues, más grande. Así que aquí vamos a ver si lo pueden ver. Ahí, ¿verdad? Aquí está el pin que viene en esa caja el cual, pues, se va a ir para... para la colección. Un pin que, pues, está bastante... está bastante... Vamos a seguir con más gente y también otra cosa que venía en esa... en esta... en esta Marvel Collector Corpse. Este... es la camisa de Black Widow la cual no sé todavía si viene como comporte para dama o para caballero, ¿verdad? Porque por ahí Chile ya le está haciendo números así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí está la camisa de Marvel Collector Corpse. Creo que sí es de caballero, ¿verdad? Pues que la manga... puesto que la manga sí es bastante grande bastante larga así que la sentimos por Chile. Pero sí está muy bonita, ¿verdad? A mí generalmente todas las camisas de Funko me gustan muchísimo. Por ejemplo, hasta que ando hoy estoy estrenando... todos los videos he estado estrenando unas camisas Funko porque no es la única forma que tengo para estrenarlo. ¿Verdad? Como ustedes, muy bien. Y esta camisa que, bueno, muy pronto la vamos a ver en algún video también que está muy chiva y para que ustedes pues también la puedan observar. Este... un color gris. ¿No está bien? ¿No está bien? Este... me han chineado bastante cambiando colores y pues eso... eso me gusta. Vamos a ver qué más viene en esta marca de Coletor Corpse. Tenemos por acá pues parece ser que es una sticker también. Una sticker que dice Red Guardian. Bueno, pues muy bien. Vamos a acercarla para que ustedes puedan verla. Ya tengo varios por ahí. Generalmente lo que hago es que para que no se me pierdan y pues para no usarlas la meto en alguno de los Funko Pops que viene en la caja, ¿verdad? Entonces lo meto por detrás y ahí me queda para no perderlo. Y también viene esta tarjetita, ¿verdad? Que es como describiendo las cosas que viene en la... en la... en la caja. Y además atrás viene lo que... lo que... el tema de cuál va a ser la caja del mes que sigue. En este caso va a ser sobre los X-Men. Pues ojalá ojalá que nos llevemos una muy buena impresión de algún Funko pues muy chiva. Yo ya por ahí tengo un Funko de... que me había salido una Connector Corps de Marvel. Pues también pues esperamos que en este esté súper bien. Ok, muy bien gente y ahora sí vamos a pasar a la parte que tal vez nos tenía todos pensando y que son las figuras Funko Pop que vienen por ahí. Y bueno, vamos a ver. Vamos a sacarlas así como vienen. Ok, muy bien. Aquí tenemos la primera figura Funko Pop de Alexi. ¿Verdad? Como pueden ver trae la... la sticker exclusiva de la Marvel Collector Corps y bueno, es un Funko que creo que hasta que veamos la película pues tal vez le agarremos más este cariño ¿verdad? a lo que es el personaje pero en este momento es un Funko que... que estaba si no, ¿verdad? Porque trae este muñequillo en la mano en su momento ¿verdad? Vamos a hacer el review de este de este Funko Pop pero... bueno no es no es algo que no es un Funko que yo esté así como desesperado y que me tenga así como de wow ¿verdad? que Funko más chiva pero quiero esperar la película pues para ya al final ver qué qué sentimientos desarrolla con este personaje y ahora sí pues la protagonista la protagonista de la película ¿verdad? Black Widow y este aquí ahora tenemos una presentación ¿verdad? pues viene un poco golpeada con sangre este un poco sucia creo que lo que le puedo rescatar a este Funko es pues también los detalles ¿verdad? que sí está muy bien tiene unos aretes en la oreja pues tiene raspones creo que tal vez esto sí este pues lo podemos rescatar no creo que vaya a ser un cría en algún futuro ¿verdad? creo que va a ser como un Funko muy normal además me imagino que ya está muy barato lo podemos conseguir pero que vale la pena pues tenerlo al final creo que es un personaje pues sumamente importante del mundo Marvel Black Widow de la Marvel Collector Corps y este fue nuestro segundo paquete listo gente vamos al paquete número 3 de los que sí sé que es lo que viene por ahí y es este paquete que tengo pues por acá ya se cayó ahí la caja de Black Widow es este paquete que tengo por acá y este paquete pues es de los Funko Pops que conseguí aquí en Costa Rica ¿verdad? pues a un precio bastante bien y son dos Funko Pops que verdad quería este viene la colección de esta de esta serie está muy chiva espero poderla completar inclusive tenemos un Chase ya ustedes van a ver a este más o menos a quién me refiero ¿verdad? ya el Chase no viene por acá yo sé que no pero la línea de estos Funko está muy chiva así que vamos a sacarla muy rápidamente les cuento que me los enviaron por por Box Correos y se los entregaron aquí en la puerta de mi casa pues eso sí estuvo muy bien y este pues desde el momento en que yo los vi rápidamente les di cacería y los pude conseguir y son dos Funkos pues muy chivas que voy a compartir pues con ustedes y es que atención porque vamos a sacar ahí cualquiera no miren en su orden viene el Funko Pop que belleza por Dios el Funko Pop de Mr. Freeze voy a dejar este por acá un momentito es un Funko que desde el momento que yo pues me di cuenta que iba a salir pues iba a saber que es un Funko muy chiva no solamente pues por el personaje que me gusta mucho sino que por el Funko que está muy bien hecho este me encanta el detalle en la pintura inclusive hasta parece metálico verdad el el traje del señor Philo está muy bien hecho y lo voy a sacar para ustedes yo sé que tal vez aquí en Costa Rica este ya bastantes de nosotros lo tenemos y pues no me deja mentir de que es un Funko que está sumamente chiva y que en su debido momento vamos a hacer este el unboxing para poder ver sus detalles y este y siguiendo con más a mí nos queda un Funko más de esta caja que si se queda es y este es una de las villanas favoritas de Shirley verdad y quien es Shirley se presentará en ustedes pero la van a comenzar muy pronto tenemos la figura exclusiva de Special Series de Poison Ivy pues que Funko más bonito verdad pues muy muy chiva otro Funko que tiene detalles increíbles y que verdad me voy a apurar para hacer el unboxing rápido para que lo podamos ver y observar muchísimo mejor pues que Funko más bonito verdad creo que definitivamente debía de tenerlo y que como les decía quiero completar la colección de toda este que es de la película de Batman y Robin verdad perdón ahí si me deje muy arriba de Batman y Robin que están muy muy bien hechos y muy detallados y ya saben que el chase que tenemos de estos es el de Joker verdad que si está muy chido y que hay que probarse porque está subiendo de precio así que esta fue la caja número 3 y ahora si gente creo que el momento pues más esperado para mí y tal vez para ustedes también sea el que viene a continuación me queda un paquete donde vienen tres Funkos que son de una Mystery Box o sea me puede salir cualquier cosa y es que la vez pasada con mi amigo Eduardo de Geek Mania pues este hicimos ahí un video informal y lo mandamos al grupo de amigos de nosotros este pues donde él habría una que él se mandó a traer y pues no le fue tan bien verdad un Funko ahí pues pues era mejor venderlo definitivamente no dejárselo pues a otra persona pues le iba a gustar y vamos a ver con qué suerte topo yo el día de hoy pues es el primer unboxing de Mystery Box que vamos a hacer en el canal y pidámosle adiós que traiga algún real o algún Funko Chase o algo muy chiva verdad que se pueda sumar a la colección así que le voy a enseñar por acá la caja viene pues bien sellada no sabemos nada este vamos a ir abriendo uno por uno a ver qué es lo que qué es lo que viene por acá no sé ni cómo viene verdad ojalá este pues pudiera hacerse un poco más igualmente pues ya la vamos a abrir y no vamos a estar comiendo más ansias de la que ya he estado comiendo durante varios días para esperarme y pues hacer este unboxing de la Mystery Box de ustedes y mientras estoy abriendo esto les cuento y les voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan comprar Mystery Box de esta tienda que se llama Cronos Toys es una tienda que se encuentra en Los Ángeles y pues que si en algún momento pueden ir vayan hay griales hay exclusivos hay este cómo se llama Chase de todo tiene este esa persona dueña de la tienda este Cronos Toys y que definitivamente hace muy buenas muy buenas Mystery Box y esperemos que hoy pues no sea la excepción este paquete y vamos a ver si ustedes pueden ver por acá excelente vienen tres vienen tres paquetes sellados y creo que voy a empezar con este vamos a empezar con este a ver cómo nos va yo me he tirado el unboxing de de varia gente por ahí verdad y es que tocan a ver si viene algún protector si viene este muy protegido pues si es protegido y si viene algún protector es porque es un Funko muy chivo así que uff tengo tengo miedo tengo miedo dice el del el del videillo verdad esperemos que bueno tenga una mejor mejor suerte que que Eduardo y me salga un Funko pues pues más chiva y ahora sí voy a guardarme la cúter por acá y vamos a ver no voy a ver nada absolutamente nada uy qué susto qué susto no viene protector no viene protector creo que no viene protector y vamos a ver ya ustedes siempre lo están viendo no viene protector ay 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 y es que este es vamos a ver si le puedo quitar la cinta es que viene vuelto en burburos y este es el Funko de Wonder Woman muy bien el Wonder Woman 1984 pues bueno no es un Chase no es un exclusivo pero es un Funko que que no me molesta la verdad no me molesta es el primero que que vamos a tener el chillo de esta colección de la película de Wonder Woman y pues se ve se ve muy bonito trae el lazo ahí y todo pues pues no me molesta tanto les cuento por qué no me molesta porque la caja era de de 10 dólares o sea cada uno de los Funkos que estaba por ahí son de son de 10 dólares y creo que prácticamente recuperé la inversión verdad tal vez me ahorré 2 dólares verdad porque está tal vez lo pongo a seguir en 12 dólares en la tienda o tal vez más barato pero está bien está bien no me siento tan mal pero por supuesto que se va a quedar aquí es que no les he enseñado la colección de Wonder Woman que tenemos es bastante grande y pues pues un Funko está bonito muy bien muy bien no estamos mal este era el Funko de calentamiento ahora sí vamos a ir con este otro Funko verdad que veo que por aquí ya está medio abierto así que le vamos a dar vuelta nada más y vamos a ver qué es o qué se siente que viene aquí adentro verdad ojalá que sea un Chase que sea un Chase que sea un Real pues vamos a ver creo que no viene en protector duro no viene en protector duro vamos a llevar esto por acá vamos a ver no sé si ustedes ya pues tal vez lo están viendo en este momento cosa que yo no déjenme encontrarle el lado para quitarle las burbujas si lo logro si lo logro es que son los nervios es que son los nervios gente son los nervios muy bien creo que ya 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 lo estoy logrando y bueno aquí está este es el Funko de Count Doku de Star Wars bueno pues es un Funko que podríamos encontrar en una Smuggler's Bounty de exclusiva de Star Wars bueno pues es un Funko exclusivo creo que en su momento lo tuve creo que en su momento lo tuve y lo vendí pues este yo no soy fan de Star Wars pero creo que si hay gente que le gusta muchísimo y es más viendo en mi colección de Star Wars no está por ahí así que es muy posiblemente que este Funko lo vaya a vender porque pues es chiva pero no soy tan 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 fanático verdad y no es uno de los personajes favoritos de Star Wars pero creo que va a poder recuperar pues la inversión de este Funko que no está nada mal así que lo voy a dejar aquí para ustedes para que puedan ver el Count Doku o Doku vamos a ver ahí después como 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 se 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 evoluciona verdad pues otro Funko que no está tan mal que me tiene sudando bastante verdad porque me queda uno más y bueno vamos a ver qué es lo que viene ahí un Funko que está no está mal el segundo Funko de calentamiento y nos queda uno más a ver qué será y eso de aquí lo espero por green chrome batman como ustedes pueden ver aquí tengo la colección de chrome de batman y me faltan tres y el green el verde es uno que me hace falta y es uno carito verdad entonces ya que pues la fue el último que se pierde y yo espero que sea que sea este que viene aquí y si no pues un un real o uno parecido y este pues tampoco viene en en caja protectora pues posiblemente puede ser un Funko normal si ustedes ya lo oyeron ya lo he visto vamos a verlo pueden usar el plástico rápido vamos a ver el plástico dice Funko de Amon de Nickelodeon de Legend of Korra bueno no sé quién es la verdad no sé quién es este este personaje tal vez ustedes ahí más de uno que está yendo el video en este momento dice oh que chiva verdad dice no mamá eso es una verdad o mamá son un poco toallas verdad no sé cuánto valdrá no sé si será me imagino que debe ser este regular pues los voy a sacar a ustedes para que para que lo puedan ver ahí más adelante pues si no lo si no me lo dejé fue porque pues lo vendí no lo vamos a ver en ningún unboxing del canal y pues bueno así es esto gente nos tope con la suerte de pegar con un un Funko de de Batman verdad con el Green Chrome Batman pero bueno por lo menos pudimos rescatar a The Wonder Woman el conde Deku verdad Doku perdón y este y este Amon verdad de la leyenda de Korra verdad así que bueno gente este de camino viene por ahí otra otra Mystery Box que compré en otra tienda verdad que vamos a ver si también tengo suerte igualmente esto es este uno tiene expectativas verdad pero definitivamente esto es un mystery verdad es muy random son 300 tal vez cajas y solo un Funko Pop de los Chase o de los exclusivos que podríamos tener así que pues son experiencias bonitas y es un vacilón verdad así que gente ahí les dejo la descripción del video para que ustedes en algún momento puedan traer alguna de ellas y pues tal vez se pueden llevar una sorpresa de un Real o un Chase muy exclusivo y muy caro y bueno gente llegamos al final de este video pero antes de terminar quiero aprovechar para enviar un saludo a mi amigo Tao verdad Tao feliz cumpleaños que la pases muy bien que Dios lo bendiga que le di muchísimos años más de parte mía y de toda mi colección de Batman que yo sé que a usted también le gusta mucho Batman verdad de verdad esperamos que la haya pasado muy bien al lado de su de su familia este y bueno gente un video pues bastante bastante divertido creo que me gustó muchísimo ya estoy más relajado definitivamente hasta que estoy pues sudando verdad porque la expectativa bueno pues le genera bastantes ansias y estoy contento verdad estoy contento con las Mysteries este creo que tal vez puedo recuperar la inversión verdad y eso es algo muy bueno de verdad los quiero invitar a suscribirse al canal a darle like a ir al Instagram del canal el cual se encuentra en la descripción de este video y ustedes lo van a poder encontrar ahí y van a poder ver fotos de Funkos que ya hemos estado abierto que ya hemos estado abriendo perdón y que hemos visto más detalladamente aquí en el canal gente mi nombre es Willy muchísimas gracias a todos cuídense mucho por favor vean que están aumentando los casos así que de verdad volvamos otra vez a ser tan histéricos tan histéricos como fuimos al principio con esto del coronavirus por favor para cuidar principalmente a nuestros adultos y a las personas más expuestas a este virus gente muchísimas gracias la pasen muy bien chau